y que tiene que ver con la patente de rodados, con esta última fecha para pagar por lo menos al contado y todo el año y recibir el descuento, pero también el vencimiento de la primera cuota para los que no tienen esa cantidad de efectivo a esta altura del año. Vamos a recibir a César García, que es justamente el representante del Sistema Único de Control de los Vehículos. ¿Qué tal, César? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, hablar un poco de este vencimiento, este 20 de enero, que siempre es esperado con atención por los contribuyentes, ¿no? ¿Hasta qué día se puede pagar esa primera cuota de la patente o, en el caso de aquellos que pueden hacerlo, pagar todo el año? Bueno, los que pueden pagar todo el año, hasta hoy, 20 de enero, tienen la posibilidad de hacerlo con el 20% de descuento de la totalidad del tributo anual. Quienes no lo puedan hacer, pueden adherirse al sistema de cuotas, son 6 cuotas anuales, la primera también vence en el día de hoy, la siguiente son cada 2 meses, en donde tienen la posibilidad de tener un descuento del 10% sobre cada una de las cuotas. César, ¿qué porcentaje de contribuyentes ya pagó la primera cuota, por lo menos, de la patente? ¿Se sabe esta cifra? Sí, el año pasado y este año han tenido prácticamente el mismo flujo de pago por parte de los contribuyentes. Más o menos estamos en el 50, 52% del parque total vehicular, lo cual supone una recaudación a este momento, al día de hoy, cuando venza, cercana a los 200 millones de dólares. ¿200 millones de dólares? Ahí estamos hablando del pago de todo el año o del pago de todo el año y los que están pagando también la primera cuota. Todos juntos, los que pagaron la primera cuota y los que pagaron todo el año. Los que pagaron todo el año son aproximadamente un 50% del parque vehicular. ¿Los que opten por pagar en cuotas tienen algún tipo de beneficio? Sí, sí, hasta el mismo día del vencimiento, tienen el descuento del 10% sobre la cuota de la patente de rodado. Esto es importante porque es el único impuesto en el Uruguay que ofrece la posibilidad de tener un descuento hasta el mismo día del vencimiento, lo cual determina que si uno suma el 50% de los contribuyentes que han pago el tributo con el beneficio anual, más lo que lo hacen en ese periodo, está quedando aproximadamente un 20, 25% del parque automotor que pagando fuera de fecha es el único que paga en la totalidad, el 100% del impuesto. César, ¿qué pasa con el que no paga hoy? Bueno, el que no paga se hace pasible de las sanciones por incumplimiento en el pago de la patente y ahí lo que tiene es una multa que es del 5% mensual, una multa que ha bajado significativamente respecto a los periodos anteriores a prácticamente el 50% de lo que se cobraba, con el ánimo de no generar endeudamientos masivos en el tributo de patente de rodado. Eso ha sido una política del Congreso de Intendentes en este periodo. Ahora, ¿hay una multa que es por el atraso, digamos, y otra multa que es por circular con el vehículo sin haber pagado la patente? Sí, claro que sí. La multa por circular con deuda de patente es el 25% del valor de la patente anual y se pueden aplicar hasta 4 multas anuales del 25%, que totaliza el 100%. O sea que pagás la multa entera y quedás debiendo la patente. Sin duda. Yo creo que hoy lo que más conviene es adherirse al sistema de financiamiento que ofrece el SUSIBE, en donde cualquier vehículo empadronado en cualquier lugar del país, en cualquier intendencia, pueda adherirse a un plan de financiamiento hasta en 24 cuotas, tanto por multas de tránsito como por impago de patentes. ¿Y cuándo comienzan los controles de esto de las patentes no pagas? ¿Se va a salir a fiscalizar? Empezaron los controles de patentes ya el 2 de enero, en el momento que empezó el SUSIBE, el 7, ya el vehículo del SUSIBE estaba recorriendo la ciudad de Artigas haciendo controles. Está recorriendo todo el país, sin perjuicio de eso, hay controles también a través de las cámaras. En el caso de Montevideo o en el caso de todos los peajes de rutas nacionales, que son un convenio interinstitucional que tiene el Congreso de Intendentes, en donde a través de la captación de las matrículas se cruzan con la base de datos de SUSIBE y se tiene la certeza de que se circula o no estando al día con el tributo patente. César, eso... En el caso de constatarse irregularidad. ¿Eso es automático? O sea, si alguien no pagó la patente y hoy pasa por un peaje, ¿va a tener sí o sí la multa por circular sin la patente, con la patente vencida? ¿O no es tan automático y hay una revisión? No a todos los vehículos que están en esas circunstancias se los multa. No, la única revisión que hay es en el caso de la verificación de que no se apliquen dos multas del 25% que corresponden a las patentes dentro del periodo de gracia que tenía el contribuyente. O sea, si son cuatro anuales, son en periodos equivalentes. O sea, en dos meses no se pueden aplicar dos multas del 25%. Ah, yo voy circulando con mi auto sin patente. Me multan porque pasé por una cámara y la cámara registra esa patente. Me ponen la multa una vez ese día. Si al otro día yo voy con mi auto de vuelta, no se me pone la misma multa. Tienen que pasar un par de meses, decías. No. Exactamente, tienen que pasar un par de meses. Si sucediera que, por ejemplo, el auto del Susibio aplica una multa y a una cámara en Montevideo aplica otra multa o un peaje, el propio sistema las depura y deja solamente una multa, la primera que se aplicó. Bien, 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 queda claro eso y queda claro porque además de lo que es el recargo, bueno, esa multa tiene un peso específico en sí misma que hace que ser buen pagador tenga más valor todavía que el descuento, ¿no? César, en el caso de una persona que va a pagar la patente, se encuentra que tiene multas por infracciones de otras cosas, realmente un montón de dinero, quizá incluso también la multa por haber circulado con el pago tarde, ¿todo eso tiene alguna facilidad para poderlo regularizar dentro del mismo Susibio? Sí, tiene la opción de en cualquier intendencia del país hacer convenios hasta en 24 cuotas. Esa es una modalidad que la hemos implementado ya en este periodo, que ha dado bastante éxito en la regularización. Y además lo más importante de todo, o sea, no importa donde esté empadronado el auto, puede concurrir a cualquier intendencia y en cualquiera le hacen convenio por la multa que sea del país. Bien. César, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, estos minutos. No, el gusto ha sido mío. César García, representante del Susibio, el Sistema Único de Cobro e Inspección Vehicular, que estaba con nosotros. Y bueno, vamos a seguir hablando de alguna manera de temas que tienen que ver...